Música Un total de 52 stands participan desde hoy y hasta el jueves en la decimotercera edición del Salón del Estudiante de Lucena que esta mañana han inaugurado el alcalde Juan Pérez, el subdelegado del Gobierno Juan José Primo Jurado y la directora general de Universidades de Andalucía Dolores Ferré Cano, entre otras autoridades. El salón, que se prolongará hasta el próximo jueves, incluye toda la oferta educativa disponible a nivel local, comarcal y provincial e incluso algunas universidades nacionales. El pabellón polideportivo municipal acoge esta actividad que espera recibir más de 5.500 visitas durante los tres próximos días procedentes de distintos puntos de la provincia cordobesa. El salón aglutina una importante oferta de formación universitaria con presencia de las principales universidades andaluzas y de otras del resto del país como la Universidad Europea de Madrid o la de Murcia. Además están presentes una veintena de institutos cordobeses con sus diferentes grados formativos, residencias universitarias, enseñanzas de régimen especial e instituciones como el Instituto Andaluz de la Juventud, el Consorcio Escuela de la Madera, los Centros de Estudios y Trabajo o las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. El programa se completa con ponencias destinadas a abordar de la mano de especialistas y profesionales algunas de las temáticas más consultadas y demandadas en pasadas ediciones. En el transcurso del acto inaugural, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha destacado el compromiso de la ciudad con la educación, así como la implicación de todos los sectores con el ámbito educativo, especialmente de los orientadores profesionales de los institutos de la ciudad, verdaderos artífices de esta actividad. El primer edil ha lanzado un mensaje de optimismo y esperanza a los jóvenes a los que ha animado a apostar por la formación. Uno de los objetivos principales de la educación es ampliar las ventanas que miran al mundo, por las que se ve el mundo. Bueno, pues ampliemos esas ventanas. Que este salón de estudiantes sea un gran escaparate, sea una gran ventana en la que nuestros alumnos y alumnas puedan definir y puedan crear su futuro. Como dice el eslogan, puedan proyectar su futuro.